y ya estamos emparejando mis hermanos y amigos aquí es donde vamos a poner el portón de la iglesia y estamos emparejando este trabajo este proyecto con la ayuda del señor estamos estamos bien motivados porque la verdad que cuando se hace algo para dios hay que motivarse uno y hacerlo de la mejor manera la mejor actitud para dios verdad y hemos estado ocupados en la obra del señor así que les enviamos un cordial saludo y un abrazo a todos los que nos conocen de las redes sociales les enviamos un cordial saludo aquí guatemala hay mucho trabajo hay mucho que hacer y no nos cansamos de dar gracias a dios porque hasta aquí no nos ha dejado no nos ha desamparado y seguimos para adelante así que aprovecho enviamos un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos pastores y evangelistas y animarles a seguir adelante en la obra del señor así que cuídense mucho que dios me lo bendiga que dios lo guarde